Lo más importante de esta vida siempre será la gente que está aquí. Ahora, eso es lo que vale. Diga. Dominic Toretto, no me conoces, pero estás a punto. ¿Quién lo hizo? ¿Te acuerdas de Wenshaw? Es su hermano malo. Un asesino de las fuerzas especiales. Crearon un monstruo. Los pecados de Londres nos han seguido a esta casa. Nos están dando caza. Yo vine en un mundo que no sigue vuestras reglas. Y os guste o no, ahora tus amigos y tú formáis parte de él. Yo no tengo amigos. Tengo familia. Esta vez no va a bastar con ser rápidos. ¿Puede alguien explicarme qué coño vamos a hacer? Eh, Roman, ¿necesitas tomar el aire? Y pensabas que esto no podía mejorar, ¿eh? Nos persiguen mercenarios con suficientes armas para borrar del mapa un país. Todo esto lleva la locura a un nivel desconocido. ¿Cuál es el plan, Tom? Un último viaje. ¡Uh! No miro nada. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.